Ante Petro. Tolerancia. Resignación. Aceptación. Columna de José Alvear Senil. La clase política y los dirigentes gremiales que forman el establishment constituyen el único sector informado de la sociedad colombiana que no grita fuera Petro, fuera Petro. Los grandes dirigentes políticos, con excepción de los doctores Andrés Pastrana y Enrique Gómez, guardan prudente silencio frente a los avances incesantes del proceso narco-revolucionario y ante los desantinos, amenazas, locuras y vulgaridades de quien ocupa la juventud de un estado proyectado al caos institucional y económico. Nadie conoce mejor que ellos lo que significa en términos de opresión y hambruna una revolución comunista. Por eso mismo no es excusable la tolerancia con la que nuestro establishment responde a los disparates, dislates, amenazas, incesanteses, barbaridades y despropósitos legislativos de Petro. También es intolerable la omisión de toda protesta, a medida que avanza en el control territorial por parte de los movimientos subversivos armados y el caos económico propiciado por el gobierno. Contrariando la situación real, Business and Usher parece ser la consigne de quienes, resignados ante la pérdida del poder, no tienen preocupación distinta a conservar algunos girones de influencia o de propios negocios. Por tanto, no se hace el gobierno indispensable, patrónica, generosa y sobre todo urgente para que se unifiquen todas las fuerzas democráticas bajo un único líder capaz de conducirlas al Trump, si hay elecciones libres y respetadas en 2026. En cambio, con cada jefe por su lado y con decenas de candidotes, el país va a repetir muy probablemente la tragedia de 2022. La única y remota esperanza de que Petro caiga reside en el Consejo Nacional Electoral CNE, porque si algún día se aprueba la acusación por la astronómica violación de los topes, se abre la posibilidad de que opere el artículo 109 en la carta. Pero el CNE está solo, la dirigencia política no se manifiesta en su apoyo, y los grandes medios callen sobre su tenazón. ¿Será que el CNE está merentado? ¿O teme provocar una repotenciada primera línea que, formada por terroristas, incendiarios y mingas, salga de la Universidad Nacional para propinar del país el autogolpe petrista? ¿Pensar que se derrotará el comunismo con el ejercicio político de corte tradicional es propio de bobaricones infernos? ¿O de quienes se resignan a salvar lo que se pueda en los dos años venir? ¿Para vivir luego en el exterior o en la componenda con el subsiguiente régimen castro petrista? Quizás por esa actitud no existe oposición real al gobierno, ni política ni gremial. En vez de organizar congresos de defensa empresarial, se sigue invitando a Petro a las asambleas gremiales, a las que acuden para proponer locuras y agredir a dos mederosos ejecutivos, que siempre manifiestan su disposición de colaborar y dialogar con el gobierno. Y en el Congreso se acusa a los proyectos más disparatados, en la esperanza de corregirlos un poquito. Los parlamentos, contrariamente a lo que se cree, no son para expedir muchos estatutos, sino para impedir que las iniciativas absurdas se conviertan en leyes. Proyectos horrorosos como la reforma a la salud y la laboral, la jurisdicción agraria, la segunda ley de financiamiento de este gobierno y la segunda digital para censurar la información y aislarnos del mundo, deje su trámite como si se tratase de iniciativas normales y razonables. Entre manipulación y mermenaba terminará como leyes de la república para acabar con el modelo de libertad individual y empresarial. Los proyectos aberrantes no merecen deliberación alguna, pero un congreso mediocre, por decir lo menos, es incapaz de abortarlos antes de que sean expedidos para dañar irremisiblemente al país. Enrique Gómez Sultado, estadista menos conocido que Álvaro, pero más antipático, decían que en el derecho público no existe borrador, porque cuando un absurdo se convierte en ley, sigue perjudicando siempre. Los jefes políticos democráticos están en moda de exigir a sus bancadas en cese de toda actividad legislativa diferente al control político y las mociones de censura a los integrantes de la inecta y plecto práctica redcua que nos desgobieran. Con la complicidad de la gran mayoría de los senadores, Petro se hará a su procurador de un sí mientras le llega el turno a la junta del emisor.